La gente que va a ir de parte de Tanki Leander, es nuestra serela, ahora que la escuela comienza, nuestra visa también dura 22 semanas, 3 semanas, para nos acabar con él, y nos propisa que ya sabrá esta mañana, el punto aquí, el rato de aquí, el lugar de abrir, para nos aliviar el flujo de tráfico también arriba el camino aquí, que tiene otra ruta alternativa, fía de Tanki Leander, para llegar a la ciudad. El rato de aquí, el rato de aquí, el rato de aquí, el rato de aquí, para la ciudad norte. En comparación con el superfood, con nuestros precios muy duro contratistas, para los tres, un alivio del flujo de nuestra red de carretera, nos había mucho ligado, que no acaban con el rato, el rato de aquí, el marco, el barco, el barco, el barco, etc. Y para ayudar, para el tráfico, para mi hijo, para querer, para estar haciendo mi hijo, y para que haya autocrítica. Y ahora, para que los contactistas, para acabar con el Tanki Leander lo más mejor posible, para nos abogad, el tráfico de flujo, aliviar otro tipo de nuestra red de carretera, que es mejor. Y así nos hacía así, y así también aliviar también el trabajo aquí, porque se puede dar una ruta alternativa, para eso, en el rato de aquí, y en el rato de aquí, y otra ruta adriven para ir hacia el norte, dirección norte. Sí, ahora está bien, hay un bebé en grande aquí, para que haya apetito de contratistas en gran y afu, y banco, para financiar un proyecto aquí, por ejemplo, llegaron de un 100 millones. Entonces, desde aquí está aquí, no está bien en Chile. Y aquí está una ruta, un rato de tráfico, y es una ruta muy fácil, para poner, facilidad para bajos y para petón, para no poder hacer ejercicio y correr de manera safe entre la playa y el norte. La cruzada de misa norte, lo va a cambiar para una rotonda, y eso es lo que tomó lugar más desde el comienzo del año 2019. Y ahora también tenemos un reto, muy grande, para que se pueda dar el tráfico, pero también el reto grande, para que se pueda dar la compañía de utilidad. Entonces, en la bauta hay tuberías en la web, grandes, hojas panescables en el mar, líneas grandes de Zetard, y también tenemos un teléfono central, y también tenemos un reto grande. Y ahora aquí, yo creo que tomó lugar en el Greenfield, una que nos no molesta el tráfico, pero ahora llegamos al punto que nos tenemos que conectar y caminar en el otro, y nos vamos a dar el tráfico vivo. Entonces, ahora ahí, nosotros vamos a tener pueblo, comunidad de Aruba, más en la altura de cambio, y traer la ruta para la desviación del tráfico, tener lo más bueno posible, informar para nuestros pasadores y momentos de trabajo aquí. Este es el contactista, tú vas a cargarle. Este vas a cargarle, este vas a interaccionar, sí.